hola creadoras y creadores el día de hoy te explico cómo hacer el molde o patrón de este short vamos a iniciar marcando un rectángulo que mida 24 centímetros de ancho por 35 centímetros de largo cuando tengas estas medidas cerramos el rectángulo de la siguiente manera desde este punto hacia abajo medimos 24 centímetros y estos 24 centímetros vamos a hacer una línea por todo el molde y cuando lleguemos acá a este punto hacia afuera medimos 5 centímetros colocamos un punto y hacia arriba medimos otros 5 centímetros con esta regla unimos estos dos puntos y acá lo que estamos haciendo es formando el tiro delantero desde este punto hacia arriba vamos a medir 3 centímetros y también trazamos una línea que pase por todo el molde y acá en esta parte medimos hacia afuera 4 centímetros y vamos a unir este punto con este en esta parte terminamos de prolongar la línea y vamos a salir de acá medio centímetro esto es con el fin de dar el espacio para el dobladillo y en este punto también salimos medio centímetro en la parte de arriba o de cintura vamos a medir hacia adentro 2 centímetros traemos este esta regla y unimos de esta manera luego a los 15 centímetros vamos a marcar una línea por el molde esta es la parte delantera desde esta línea medimos hacia cada lado un centímetro y hacemos una especie de triángulo para que tenga la parte de la costura la parte de la costura para el prensi desde este punto hacia la parte del costado medimos 3 centímetros y luego marcamos 2 colocamos un punto y hacemos un triangulito estos espacios que tenemos acá son los espacios para marcar o hacer los prenses esta es la pieza delantera y esta pieza cuando la cortemos en tela la vamos a cortar dos veces y ya tiene costura para hacer la parte posterior o de la espalda o el trasero vamos a hacer este mismo molde que tenemos acá este mismo molde así como lo tenemos lo calcamos o lo puedes volver a hacer y desde este punto vamos a medir hacia la parte de adentro 3 centímetros y medio y colocamos un punto estos dos puntos los vamos a unir nos salimos del molde con la línea lo importante es que conserves la inclinación que trae y hacia arriba medimos 4 centímetros y colocamos un punto podemos borrar la parte que nos sobra de la línea en este punto siguiendo la indicación o la guía de la línea medimos hacia afuera 5 centímetros y para que sea más fácil voy a borrar esta curva de acá y lo que necesitamos es unir este punto con este entonces vamos a agachar la regla un poco para marcarlo primero marco acá corro un poco la regla y luego marco hasta este punto y acá termino con el lápiz con la forma de la recta esta curva iría por acá y luego se encuentra con esta línea esta línea que tengo en este punto la voy a escuadrar un poco hacia afuera y la medida que necesito ubicar es de 21 centímetros voy a colocar mi metro en el 21 pero voy a girarlo hasta que el número 1 llegue a esta línea esta línea es la que voy a unir de forma diagonal con este punto que me mida 21 la ubicamos de esta manera y unimos con una línea estos dos puntos en este punto vamos a medir hacia afuera un centímetro y medio medio y en este punto de acá también medimos hacia afuera un centímetro y medio y acá donde teníamos la línea los tres siguiendo la forma que tiene el molde también medimos un centímetro y medio en este punto salí uno y medio en este uno y medio en este uno y medio y acá lo que hago es medir de forma diagonal 21 centímetros vamos a unir con una semicurva que me queda casi recta estos tres puntos y luego en diagonal estos puntos de acá voy a borrar esta parte interna para que mires mejor el molde porque estas líneas que teníamos del delantero son solo una guía y esta línea recta de acá también la voy a borrar porque era una guía esto por acá también es una guía en este punto en este ladito salimos dos centímetros y medio en esta parte salimos también dos centímetros y medio recuerda que acá es cuando en el delantero medimos tres centímetros hacia arriba con la regla de esta manera o con esta ubicación de la regla medimos de esta manera así y en este punto volvemos a hacer esta guía para el dobladillo voy a borrar las líneas que me sobran de esta manera tengo la parte de atrás ahora siguiendo la indicación de esta línea voy a marcar un punto a los once centímetros y bajo una línea debes de apoyar tu regla sobre esta línea y este punto que me quede diagonal porque debe de seguir la forma que tiene el molde y esta línea la vamos a bajar a los nueve centímetros lo que vamos a hacer acá es construir una pinza a este lado medimos uno y medio y a este otro lado uno y medio y formamos la pinza de la parte de atrás o del posterior esta es la parte de atrás o el posterior y también lo vamos a cortar dos veces vamos a hacer la parte de la pretina para la parte de la pretina vamos a hacer un rectángulo de treinta y nueve por diez centímetros cerramos este rectángulo en esta parte este rectángulo viene doble y lo vamos a cortar una vez en la tela recuerda que es muy importante que este rectángulo cuando lo cortes lo saques doble en esta parte que tenemos acá vamos a sacar las piezas del cierre que se llaman aletilla y aletillón y para la primer pieza vamos a sacar un rectángulo que mida que mida de largo 18 centímetros y de ancho 4.5 lo cerramos cerramos me queda de esta manera y esta pieza se llama aletilla y vamos a sacar otro rectángulo que también mida 18 pero en este caso de ancho va a tener 9 centímetros cerramos cerramos el rectángulo y ya tenemos esta pieza estas piezas son las que me van a ayudar a confeccionar el cierre si quieres a esta pieza le puedes hacer una pequeña semicurva en este extremo para quitarle esta parte y el aletillón recuerda que cada una de las piezas se corta una vez por talla el aletillón me quedaría de esta manera y es muy importante que en la mitad coloques piquetes para que sea más fácil la confección de esta manera tenemos todas las piezas de nuestro short si quieres la confección escríbeme en los comentarios y te invito a que te suscribas a mi canal y me sigas en mis otras redes sociales